Bienvenidos a este canal. La guapa actriz Sherlyn reveló un extraño padecimiento que sufre desde niña, algo que no es grave y que afortunadamente ha controlado a lo largo de los años. La actriz afirma que sufre constantemente de abundantes hemorragias, afirma que no coagula bien, ya que constantemente tiene bajas las plaquetas. Y aunque la actriz solamente cree que lo malo de este padecimiento es tener hemorragias, va más allá de solo tener sangrados nasales, ya que podría tener enfermedades graves a causa de las bajas plaquetas, si no cuidara de su salud, como anemia, aparición de moretones en el cuerpo, leucemia, cirrosis, entre muchas enfermedades más, ya que las plaquetas son parte fundamental de nuestro cuerpo. Afortunadamente son solo sangrados, esperemos no pase a más y la actriz tenga más cuidado con su salud. Gracias por ver el video.